Joana Alexis Torres Rincones, un joven barranqueño de 14 años que se encuentra desaparecido desde el 13 de octubre. Hace ocho meses vive junto a su madre en la ciudad de Cartagena, quien muy preocupada denuncia la desaparición de su hijo. El niño que se encuentra desaparecido desde el 13 de octubre me dijeron que el día 16 de octubre lo vieron montado en una mula que se dirigía hacia la zona del Atlántico. Él se comunicó conmigo, me dijo que él estaba bien, que él estaba con un señor de una mula, que él ese día regresaba a Barranca. Hace aproximadamente seis días que ya yo no sé nada de él, no se comunica conmigo, nada, prácticamente no he sabido nada, nada, nada. He buscado por todas partes, en Cartagena, Busavisto, aquí en Barranquilla, nada. Y mi única esperanza es que él llegue a Barranca del México. Su madre se encuentra desesperada ya que su hijo no ha regresado a casa y ella guarda la esperanza de que se encuentre en la ciudad de Barranca Bermeja. Porque nosotros somos prácticamente nosotros mismos de Barranca. Y si él salió, salió de para Barranca. O sea, de pronto la persona que lo cogió le dijo que le llevamos a Barranca. Él salió vestido con una buchona color verde, un buzo negro. 310-356-5014 es el número compartido por esta madre que en medio de su angustia hace una llamada a la ciudadanía. Si lo han visto o saben de su paradero, favor entregar información al número que se encuentra en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!